Con un enfoque técnico se realizó la primera reunión de empalme de la Alcaldía de Medellín. Participaron funcionarios de la actual administración, coordinados por el director de planeación y el equipo de empalme del alcalde electo Federico Gutiérrez, encabezado por Nicolás Ríos. También asistieron el exgerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, y el exministro de Hacienda y actual rector de la EIA, José Manuel Restrepo, entre otros. Durante el encuentro se definió la metodología para realizar el proceso con subcomisiones que reunirán a partir de la próxima semana. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!